Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy os traigo el mazo de Nexo del Destino Nexo del Destino es una carta que en Magic Arena fue prohibida el año pasado en Standard, en Best of One Y ha sido prohibida este año en Historic, en Best of One Entonces, este mazo es un mazo de formato Historic, efectivamente Que no podemos jugar en Best of One, no podemos jugar en modo jugar, que es a lo mejor de una partida Así que es obligatorio jugarlo en Ranked, que es obligatorio jugarlo al mejor de tres partidas Un poco hechas a introducción, esta carta yo creo que tarde o temprano acabará estando totalmente prohibida en Historic Tarde o temprano, sin embargo este año, que parecía que iba a ser una de las cartas a batir en Historic Se ha encontrado un gran problema, y el problema es que muchos mazos en Historic Las Glulas Resivas, Monoverdes, Golgaris, muchos, muchos, muchos mazos Están jugando de base cuatro copias de Bestia Buscada ¿Y qué implica eso? La Bestia Buscada, os voy a mostrar, ¿vale? O sea, todo el mundo sabe lo que es la Bestia Buscada, pero bueno, por si acaso La Bestia Buscada es esta cosa de aquí ¿De acuerdo? De hecho, bueno, la veis perfectamente Una de sus habilidades es el daño de combate que fueron a hacer las criaturas que controlas No puede ser prevenido, ¿vale? Y una de las cartas clave del mazo que estamos viendo, del mazo de Nexo del Destino A ver si tenemos alguna copia por aquí No, no tenemos ninguna copia por aquí Es una carta que prevenía todo el daño de combate Pues bien, la Bestia Buscada hace que la carta que os estoy comentando Carta de tipo Fog, de tipo Niebla, que previene todo el daño de combate No se pueda usar Porque esto impide que se pueda proteger el daño ¿Vale? Que se pueda evitar o prevenir o como queramos decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, como muchos, muchos mazos están jugando Bestia Buscada El mazo de Nexo del Destino estaba encontrando problemas para ganar partidas, ¿no? Partidas que debería ganar contra mazos agro de base perfectamente No las está ganando por culpa, vuelvo a repetir, de la Bestia Buscada Entonces, esta versión me ha gustado mucho Y por eso la traigo al canal Para que la podáis jugar en Historic Os dejo como siempre en la descripción del vídeo el listado completo del mazo Que lo podéis exportar a Magic Arena Y para mí pues este es uno de los mejores mazos del formato Vamos a ver qué tal se nos da Es un mazo complicado de jugar Y no lo tengo pillado, ¿vale? Hace mucho tiempo que no lo juego Pero vamos a probar Lo que hace este mazo es llevar En lugar de... El hechizo ese que digo que es de tipo... Tipo Fog, tipo prevenir todo el daño de combate En lugar de eso lleva Sacrificio de Gideon ¿Y qué hace el Sacrificio de Gideon? Lo que hace no es prevenir el daño Sino que es redirigirlo a una criatura O a un Plainswalker que controles Por un solo mana blanco lo redirige Claro, entonces, ¿qué haces? Pues bueno, esto se salta El hecho de la Bestia Buscada se lo salta Puedes hacer Sacrificio de Gideon Y no prevenir el daño Pero redirigirlo hacia otro lado Perfecto Y se lo vas a redirigir Pues seguramente a una carta Como criatura que llevas Herbívoro, Arbóreo, 4 copias Para jugar más tierras O sea, encima te viene bien a este mazo Porque este mazo cuantas más tierras juegues Lo antes posible Antes puedes empezar a combar y a ganar la partida Y luego llevas un montón de Plainswalkers más Como Narset Que la llevas únicamente por la recursividad que te da Esa opción de buscar cartas que necesites en cada momento Los Teferis son muy buenos Contra mazos de counters Ventaja de cartas Puedes jugar conjuros a velocidad instantánea Tiene muchas utilidades Pues bueno Una vez que ya te ha hecho el trabajo sucio Puedes hacer un Sacrificio de Gideon Hacia un Teferi Y luego también lleva 4 copias de Tamillo Tamillo es muy buena Porque te permite Volver a coger cartas del Cementerio Como por ejemplo Ese Sacrificio de Gideon Buscar carta que necesites Como es el propio Nexo del Destino Que es la carta clave del mazo Al final de este mazo Ya lo sabéis Lo que trata de hacer Es Ganar turnos infinitos Llega un momento en el que has robado tantas cartas Que en el mazo quedan muy poquitas 10, 12, 15 cartas 4 de ellas son Nexos del Destino Porque después de jugarlo Se vuelve a barajar en el mazo Entonces todos los turnos Haces Nexo del Destino Nexo del Destino Nexo del Destino Y ya tienes turnos infinitos Cuando te quedan pocas cartas en el mazo Las puedes buscar Nexo del Destino De acuerdo Siempre se va barajando de nuevo El otro Plins Walker que llevas es Teferi Pero este no puede morir No puede morir Porque es tu única Win Condition La única forma que tiene el mazo de ganar Bueno tiene otra segunda forma Ya os comento Pero la forma principal de ganar el mazo Es por dequeo O sea es decir Bueno ya no O sea es decir Antes sí pero ya no Porque Ahora lo que lleva para ganar la partida Es Castillo del Valle de Arden Pero aún así Proteged el Teferi Porque puede ser una de vuestras claves Para no perder la partida Lo que haces con él Que en esos mora es Llegar al menos O sea como tienes turnos infinitos Le haces el menos 8 Y le exilias todos los permanentes al oponente De tal manera que ya le puedes dar turno Y cada vez que tú robas Le exilias todas sus cartas Entonces al final Digamos que con este Teferi en juego Tú no puedes perder Porque lo puedes poner a sí mismo El tercero por el top de la biblioteca Imaginad que os quedáis sin mazo Dices no pasa nada Me pongo el Teferi Tercero por el top de la biblioteca Como no hay cartas Él sería el top Lo vuelves a robar Lo vuelves a hacer O sea tú ya no pierdes nunca Y da todos los turnos Lo robas y lo juegas Lo robas y lo juegas Lo robas y lo juegas Y lo vas poniendo en el top todo el rato Pero cada vez que robas cartas Le exilias un permanente al oponente O sea el oponente al final Se acaba dequeando Quiero decir Esa es la forma cutre O sea es decir Esto no va a ocurrir El oponente debería concederte antes A ver puede ser Hay gente que no te va a conceder Y que vas a estar dos horas jugando Hasta que consigues matarle Pero la gente te suele conceder antes Porque no le gusta perder el tiempo Pero tienes una segunda win condition Gracias al trono del drain Que es castillo del valle de Arden Que pones tokens 1-1 ¿De acuerdo? Tened en cuenta que incluso Aunque se te vaya al cementerio El castillo del valle de Arden O el propio Teferi Tienes la opción de recuperarlo con tamillo ¿Vale? Pero cuidad mucho este Teferi Porque es prácticamente Puede ser vuestra prácticamente Única win condition del mazo ¿No? La base de mana Pues bueno Una base de mana Verde azul blanca Van tres colores Que en Historic La vais a tener bastante fácilmente Pero ya son un montón de tierras dobles Que no están en estándar actualmente Y que sí que están en Historic Que ayudan un montón a ello Bueno no me voy a detener mucho en ello Lo único comentar El castillo del valle de Arden Para poner tokens Y ganar con ellos Con tus turnos infinitos Y el castillo de Vendareza Pues para Para adivinar Y robar las cartas que tú necesites Por eso digo Cuando te quedan 10-15 cartas en el mazo Entre lo que adivinas con esto Lo que robas con perspicacia de la quimista Que no lo he comentado Y los cuatro nexos del destino que tienes Al final siempre vas a encontrar Un nexo del destino más De hecho al final lo que ocurre Es que incluso acumulas varios turnos extras Por cierto La última carta del mazo Que no la he comentado La penúltima Es la recuperación forestal Es la carta que te da Es semana extra Para que al final del turno Enderezas tus tierras O sea es decir Imaginad que tengo 6 tierras Saco mana de las 6 Se enderezan Tengo 6 de mana Más otros 6 Tengo 12 Y entonces te da para hacer Un nexo del destino Y otra cosa más Y la única carta que no he comentado Es rechazo despiadado Que lo llevas simplemente Como una carta defensiva Subes cualquier permanente A la mano del oponente Por ejemplo Tiene un permanente Que hace que no puedas Jugar instantáneos Por ejemplo Me invento Pues se lo subes a la mano Y ya montas tu combo De hecho pon un token 1-1 Ojo Si tienes turnos infinitos Si has llegado al punto En el que siempre juegas Nexo, Nexo, Nexo Puedes ganar con este token 1-1 Vale, parece una tontería Pero es otra forma de ganar También O sea que Voy a decir que al final Hay 3 win conditions ¿Se acuerdan? Este mazo Venga va Vamos a probarlo Vamos a ver que tal se nos da Tenemos que jugar en ranked Como estaba comentando Es un mazo difícil de jugar Y además esta versión es nueva Es la versión que no lleva Fog No lleva nieblas No lleva lo de prevenir daño Sino que lo que lleva Es un hechizo que redirige los daños Así que No lo he probado nunca La primera vez que lo voy a jugar Y además es ranked O sea que la gente va a ir muy en serio Buena mano Muy buena mano A ver No es la mano perfecta Pero no está mal Tenemos muchas tierras Tenemos buscadas canta Para ir robando lo que queremos cada turno Hombre Si el oponente sale con una baraja Muy muy agresiva Puede que tengamos problemas Pero bueno Esperemos que no sea así Jugamos tierra gira de primer turno Tenemos Es que un segundo turno Buscadas canta Saliendo nosotros Es muy buen comienzo Esto entra enderezado Buscadas canta Y ya a partir de aquí Cada turno podemos elegir Buah El oponente ha salido súper lento Con dos tierras giradas Ha tenido mala suerte Teferi de coste 3 Me mola Me mola porque Le ralentizamos aún más la salida A ver Puede ocurrir Que ahora nos juegue Yo que sé Por ejemplo Un rompechizos grull Y entre con Prisa Y nos mate el Teferi No ha sido el caso Esto parece Lo tenemos ya Suficientes Bueno Pues a meter la Tamillo Y no sé muy bien Vamos a hacer el más uno Obviamente Y lo que no sé Si con este Tamillo Ir directamente ya A por los A por los Time Walks Es decir Los Nexos del destino Veamos si será alguno Uno Ya tenemos Vale Perfecto No tenemos todavía Todo el mana que necesitamos Pero ya irá saliendo Vale En el cementerio Tenemos dos tierras Y dos sacrificios de Gideon Nos va a matar el Teferi No importa mucho Ahora vamos a meter Un segundo Teferi Y el segundo turno Como el Teferi Endereza tierras Ya sí podremos hacer Vale Pues nos deja vivo el Teferi Esto va al cementerio Tenemos ya muchas tierras Guau Qué suerte Creo que el segundo Teferi Puede estar bien Le subimos a la mano Ese campeón De la hoja de acero Y nos da aún más tiempo ¿Sabéis lo que necesitamos ahora? La recuperación forestal Para enderezar al final del turno No ha salido Vale No pasa nada Ya os digo La ventaja de cartas Y el tiempo Que estamos ganando Sobre todo el tiempo Estos son muchos turnos extra Que estamos ganando Vamos a jugar Tierra girada Bueno, girada Está entre la enderezada Vamos a jugar Tierra girada Y pasamos turno En el momento que tengamos Recuperación forestal Con la mano que tenemos Es posible Que hayamos ganado Ahora A ver El oponente se ha quedado atascando Estirras Entonces Él sabe que iba a tardar Muchos turnos En poder matarnos Porque tenemos 20 vidas No tiene criaturas agresivas En mesa Y nosotros tenemos ya Latamillo a tope 5 cartas en mano Y sabe que tenemos un nexo Que es turno extra Se me está Rayando un poco el juego Vale Segunda partida Esto es muy bueno Contra él Los naufragios consumados También son muy buenos Contra él A ver, sin duda Vamos a meter 3 rafagas de Eter Vamos a meter Un par de naufragios Consumados Me voy a quitar La nueva purificadora A ver Me podría quitar La nueva purificadora Porque es un poco cara Quitar una tamillo Porque es un mazo agresivo Una perspicacia lequimista Porque es un pelín lenta Lo demás me gusta Prácticamente todo Y ahora La nueva la vamos a dejar No es fácil, ¿eh? Voy a quitarme Una búsqueda de Azcanta Creo que dos son suficientes No, es que ya sabéis Lo que pasa Que seguramente Lleve ahora Algún permanente Que no sea criatura Y que me quiero quitar En medio con nueva purificadora Por eso no me la voy a quitar De momento, ¿no? Vea, pues una perspicacia más Y una Narset Dejamos una Narset Y una perspicacia Y nada más Pero hemos metido Tres cartas muy buenas Como son Rafa Gadeter Que nos va a dar un montón De tiempo contra él Bueno, no sé por qué No está saliendo la carta No se amplía A ver Bueno, no consigo que se amplíe Total, listo Nos la quedamos Nos quedamos el mazo como está Anda, estamos jugando Contra Mr. Miyagi's Car Wars El lavadero de coches Del señor Miyagi Si habéis visto la película De Karate Kid Sabréis lo que significa Uy, qué buena mano, ¿eh? ¿Cuatro? O sea, dos manos Cero tiras las dos manos Esto es un Mulligan A cuatro, ¿eh? Joder, nunca había visto algo así, ¿eh? Nos tenemos que dar cuatro cartas Nos vamos a quitar las cartas más caras Y una de las tierras Esta es verde azul Pues me voy a quitar la verde azul O la blanca directamente Vamos a quedarnos esta mano Este Mulligan a cuatro Es que nos hemos hecho Las dos primeras manos No tenían ni una sola tierra Y la tercera tenía una tierra Va a ser imposible Que ganemos una partida Con Mulligan a cuatro No es imposible del todo, ¿vale? O sea, alguna vez He ganado alguna partida Con Mulligan a cuatro O me la han ganado A mí también incluso Pero Sale bien No como la partida anterior Voy a intentar evitar pagar dos vidas En el segundo turno Para meter la La búsqueda de Canta Si juega una criatura también de segundo turno Es una grulla agresiva Con misal de labordiente Y coleccionista de pieres Estamos muertos Vamos a ver qué es lo que hace Si hace algo más Veis, esto me estaba temiendo Por eso me he dejado las nuevas purificadoras Para destruir las lienas de ceniza Es que solo con la liena de ceniza nos gana Vale, pues ya hemos perdido la primera partida Que lo sepáis La segunda partida, perdón Entre el Mulligan a cuatro Y su salida bestial Bestial, o sea Si el mazo grull dice Dame la mejor salida posible Diría esta Me estáis preguntando muchos Qué mazo montar para Historic La grulla agresiva para mi gusto Es la mejor opción posible Tierra del cementerio No tenemos mana blanco Y es algo que Puede que acabe pagando Ya estamos muertos Es que Ya se lo tiene que atacar Vamos a A ver qué sale aquí Pillamos la tamillo Porque es la única carta Que podíamos pillar Las demás no eran Ah, no las podemos ver Se ponen abajo en forma aleatoria En orden aleatorio Para ser más exactos Pues nada Concedemos ya y jugamos la siguiente Para no perder mucho tiempo Con este ataque Nos mete de ocho Nos deja cuatro Y encima nos matan a Narset Gracias a la bestia buscada Bueno No podemos O sea Qué queréis que os diga O sea, imposible Se me está rayando un montón el juego Está ahí totalmente pillado Y esto es porque Llevo muchas horas jugando Y no he reiniciado el juego Volvemos a los problemas De Magica Arena Estos problemas De que empieza A A saturarse Ninguna de estas cartas Quizás el Beto de Dobin Pero es que el Beto de Dobin Solamente por la liana de ceniza No merece la pena Meter ese Beto de Dobin Venga, ahora salimos nosotros Y si salimos sin Muli Gana cuatro A lo mejor tenemos alguna opción A ver, salimos Buf, qué mano más mala Es mala porque es muy lenta Pero bueno No es el fin del mundo Muy lenta porque todas las tierras que tenemos Justo la casualidad Son tierras giradas Pero podemos acelerarnos En busca de un atamillo de tercer turno Y tenemos una ráfaga Y ya tenemos un Nexo en mano O sea que Bueno No está mal del todo Bosque enderezado Habría estado bien tenerlo El primer turno Está bien tener el Vibro Arboreo Porque además Es una criatura bloqueadora A sus unos unos y dos dos Le ha vuelto a salir Es un problema La liana de ceniza Porque nos van a hacer muchos daños Hombre, el Teferi No está mal contra él Pero yo creo que Recuperación forestal Puede ser la clave A ver, que ha ido al cementerio Mira, una nueva purificadora Pero la podemos recuperar El siguiente turno Y una perspicacia Con la cual podemos robar No atacamos O sea, es decir Si ahora robásemos llanura Sería un suicidio, ¿vale? Pero podríamos recuperar Esa nueva purificadora Y matarle las lianas de ceniza No vamos a bloquear Uf, que mala pinta tiene esto Voy a otra vez A por la recuperación forestal Es que semana extra Nada, no ha habido suerte No sé muy bien Me la voy a jugar un poquitito Vale, estos robos Han estado bastante bien Vale, no es el fin del mundo No es el fin del mundo Todavía Ahora con esto No nos mata la tamillo Al menos Pero si nos mata el bloqueador Y nos baja la tamillo A uno En cualquier caso La ráfaga de Eter En el momento adecuado Nos va a permitir Destruir estas líneas de ceniza Esto arrolla Por cierto O sea que Aunque bloqueemos Van a pasar dos Pero bueno Tamillo sigue viva Y si sigue viva Sigue la esperanza Nos falta el mana blanco Para la nueva purificadora Podría hacer llanura O sea, podría buscar llanura Pero es que la prioridad de llanura Es tan pequeña Que Vamos con lo mismo Venga, va Dame recuperación forestal Que mala suerte, ¿no? Le podemos poner esto en el top Pero lo juega con prisa O sea, es decir Esta tamillo está muerta ¿Vale? Es lo que quiero decir Y esto le da protección Nos obliga a hacerlo Nuestro propio turno Va, venga Al menos que pierda el turno Nosotros perdemos solamente una vida Y está obligado a jugar el rompechizos A ver si lo pone en el top Supongo que sí Lo mete con prisa Lo mata Mata la tamillo Bueno Lo mismo de antes Si robamos la llanura Y podemos hacer Nueva purificadora Reseteamos la mesa Lo ha puesto ¿No lo sabemos dónde lo pone? Lo ha puesto abajo Lo ha puesto abajo Sí lo sabemos Sí lo sabemos Lo que pasa es que no ha salido un texto Diciendo que lo ha puesto abajo O arriba Vale, juega un bicho Que no tiene prisa O sea, nos da Nos regala Otro turno más de tamillo Ah, pensaba que era solamente A criatura También a planeswalker Vale Búsqueda Canta Un poco tarde Pero nos quedan 17 vidas Y el siguiente turno Se da la vuelta A la búsqueda Canta Bueno Ojo que con la tamilla Le hemos activado Tres oficios o cuatro Y no hemos acertado Hemos visto medio mazo 34 cartas quedan Y no nos ha salido La recuperación forestal Con la cual empezábamos A combar Ojo Con la recuperación forestal Quedándonos 16 vidas Mete de 7 Poca broma Creo que no se puede tener Peor suerte Con este mazo Que la que hemos tenido En la segunda partida Con el mulligan a 4 En esta tercera partida Hemos buscado Tres o cuatro veces Con la tamillo Y no hemos encontrado Lo que queríamos Ni una sola vez Y no hemos podido jugar nada Bueno Que le vamos a hacer No siempre va a salir Lo que uno quiere En cualquier caso Sigo pensando Que es uno de los mejores Mazos del formato Y esta vuelta de tuerca Este cambio Esta introducción Del hechizo blanco Este de Gideon Que redirige los daños Me gusta bastante Pero yo creo que este mazo Aún tiene recorrido Para mejorar Y cambiar ¿Vale? Y el nexo del destino Es una carta Que ya lo veréis Tarde o temprano Va a estar prohibida en Historic Basta que se encuentre El combo bueno 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 Con esto Y que acabe de funcionar bien Quizás hemos tenido Un poco de mala suerte Pero bueno En la primera partida Si que hemos demostrado Lo que hace el mazo En la segunda Ha sido imposible Con ese muro en el 4 Y en la tercera Hemos tenido una mala suerte Tremenda Ya digo que Aún así Me sigue pareciendo Un mazo bastante Bastante bueno Bastante competitivo Eso sí ¿Quién quiere jugar esto? ¿Quién quiere que todas sus partidas Duren 20, 30, 40 minutos? Y como te encuentres A un oponente Que no quiere conceder La partida se va a alargar Todavía más Y va a ser un infierno Para ti Esa es la gran pega Que yo le veo a este mazo Para rankear con él Hay que tener demasiada paciencia Pasado 6 partidas O 10 partidas O 12 nada más En 8 horas ¿No? Por ejemplo Bueno en cualquier caso Espero que el vídeo Se haya gustado Espero que os guste Que este mazo pierda Que el mazo de Inexo del Destino Se ha humillado Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego